En esta selección de obras para la fiesta, se demostró de qué madera está hecho el Teatro Tucumano, no solamente por las dos obras que ganaron, que son Jardín Florido y De la Murga Paladrar Fino, el espectáculo Dudar no está mal, Reflexiones Caninas, sino por todas las que pasaron, e incluso por las preseleccionadas, es decir, por las que estuvieron en la etapa anterior. Porque, te digo, el Teatro Tucumano recuperó presencialidad, y en esa presencialidad se esforzó por mostrar también territorialidad, hablar de nosotros, hablar de Tucumán, revisar nuestro pasado. La obra Jardín Florido, una de las ganadoras, revisa apelando a distintos lenguajes en la época de la dictadura militar, más específicamente lo que sucedió en el Pozo de Vargas. Y la obra Dudar no está mal, Reflexiones Caninas, también con el estilo de las murgas uruguayas, hace una crítica, o más que una crítica, una mirada amplia sobre ciertos aspectos de la sociedad, pero todo está canalizado a través del arte, ¿no? Lo cual es realmente muy valioso, por eso te diría que los que ganamos somos nosotros, tenemos realmente el honor de tener a esta gente, no solamente los actores, sino también directores, dramaturgos, productores y todos los que están alrededor del teatro. Vamos a ir ganador por ganador. Empezamos con Los Chicos de Jardín Florido, que no solamente es una de las obras ganadoras, sino que también se la reconoció a Ale Páez Salas como mejor actriz y a su director, Carlos Correa. Muy bien. Relatamos algo que está muy metido en nuestra realidad, que es sobre el Pozo de Vargas, sobre la construcción de una realidad idealizada en los años 70 y todo lo que fue el silencio y los claroscuros, el no espacio de esa época para una parte importante de la población. Así que poder relatar eso, dar cuenta de eso, y más en nuestro caso, que no contamos una historia, un hecho en concreto, sino que trabajamos con publicidades, canciones, vamos por otro lado, por un lado más lateral del relato, entonces ha sido un desafío. Un camino de mucho descubrimiento, aprendizaje, y creo que para mí ha sido una experiencia hermosa trabajar con Carlos por eso. Yo creo que mucho del trabajo por el que se me premia es mérito de un semejante director que tuve al lado y que tengo en cada función. Yo tomo las palabras de mi amigo Carlos Lozano, el asistente, que es que viva el teatro, o sea, la verdad, hemos elaborado un montón, un montón para crear una ficción, para crear una obra que envuelva este horror, y la verdad que para mí me completa totalmente esta obra. Muy fuerte las devoluciones, todos nos hablaban de una experiencia teatral. Quiero recatar el equipo hermoso que formamos, esto es un trabajo muy minucioso, profesional, y estos son los frutos, ganamos la fiesta profesional del teatro, estamos muy contentos, el público muy agradecido, y eso es lo mejor para nosotros.